Y con la presencia del presidente Danilo Medina, se realizó este sábado el acostumbrado desfile militar en conmemoración del 172 aniversario de la Independencia Nacional. El mandatario fue recibido por los altos mandos militares y policiales, donde les rindieron los honores correspondientes, con la salva de 21 cañonazos, y al mismo tiempo fue enarbolado y entonado el himno nacional. Al mandatario le acompañó la primera dama Cándida Montilla de Medina, altos mandos militares, funcionarios del gobierno e invitados internacionales.